Para vos, suegrito, con amor De choque, me echaron por choque De albañil lo encuentro muy pesado Tirujano, ni para qué hablar Ni gerente, ni veterinario Ingeniero, no es mi vocación Ni tampoco la he abogado ¿Y qué querés? Profesor de sueño, músico Soy ayudante de desocupado Probar colchones en mi trabajo Probar colchones el día y de noche Y usted me dice que soy un pago Música Estaba con mis amigos entonando esta canción Bailando esta linda cumbia La tocaba con sabor Tomamos una cerveza Prendimos el ventilador Pero de un momento a otro Se nos vino el apagón ¿Y qué le pasó al abuelo Con el nebulizador? Con el nebulizador Yo sé que no habrá culpables Pero siempre pago yo No aguanto más Ya no puedo respirar No puedo bailar la cumbia Si no hay electricidad No aguanto más Ya no puedo respirar No puedo bailar la cumbia Si no hay electricidad Cuando te sientas solito Por favor Tócame el timbre Que yo con gusto Enseguida bajaré Para servirte Me dijo Oye la vecina Que es tan buena La que me enferma Cuando mueve sus caderas Tócame el timbre Y yo que así me derrito Me agarro como un calor Y de la mano Me llevo por la escalera Para mostrarme Su timbre cual era Echarosado Con potosito En el medio Tócamelo Por favor Y desde entonces Vivo soñando Tocarle A mi vecina Y desde entonces Vivo soñando Tocarle A mi vecina A mi vecina Y esa vecina Que me tiene En otro Señores gobernantes Te sate de esa zona Y denme en una mano Que no puedo respirar No tengo ni un billete No tengo moneditas No tengo ya dinero Ni siquiera pa' viajar Mi espera no me presta Mi suero no me quiere Mi novia me protesta Ya no me aguanto más No tengo para el bondi No tengo para la cancha No tengo para el baile Me quiero suicidar Las moneditas Nadie las tiene Y los billetes ¿Dónde estarán? Las moneditas Nadie las tiene Y los billetes ¿Dónde estarán? Cambian al ministro Cambian senadores Cambian diputados Todos igual Cambian las bailantas Cambian los horarios Santa democracia Quiero protestar Las moneditas Nadie las tiene Y los billetes ¿Dónde estarán? La monedita Nadie las tiene Y los billetes ¿Dónde estarán? Para vos, mi amor Y este es el ritmo Y el sabor De la Mula Renga Así Señores gobernantes Desaten esa soga Y denme en una mano Que no puedo respirar No tengo ni un billete No tengo moneditas No tengo ya dinero Ni siquiera para viajar Mi cera no me presta Mi suero no me quiere Mi novia me protesta Ya no me aguanto más Lo tengo para el bondi Lo tengo para la cancha Lo tengo para el baile Me quiero suicidar La monedita Nadie las tiene Y los billetes ¿Dónde estarán? La monedita Nadie las tiene Y los billetes ¿Dónde estarán? Cambian el ministro Cambian senadores Cambian diputados Todo sigue igual Cambian las bailantas Cambian los horarios Santa democracia Quiero protestar La monedita Nadie las tiene Y los billetes ¿Dónde estarán? La monedita Nadie las tiene Y los billetes ¿Dónde estarán? Aunque sea una monedita ¡Sí, mi amor! ¡Hombre! La monedita Nadie las tiene Y los billetes ¿Dónde estarán? La monedita Nadie las tiene Y los billetes ¿Dónde estarán? Cambian el ministro Cambian senadores Cambian diputados Todo sigue igual Cambian las bailantas Cambian los horarios Santa democracia Quiero protestar La monedita Nadie las tiene Y los billetes ¿Dónde estarán? Cambian los horarios La monedita Nadie las tiene Y los billetes ¿Dónde estarán? Y me voy a ver Si junto unas monedas Pa' casarme Mi amor tae Y la monedita Demone de la monedita ¡Ah! Oye negrita querida, ¿por qué me vienes a despertar? Pues de los tragos de anoche todavía me dura el malestar Más bien una cervecita bien heladita, sírveme ya Y prepárate negrita porque nos vamos a cabalgar Y prepárate negrita porque nos vamos a cabalgar Al sobre el caballito, que bien que lo haces andar Apriétalo con las piernas, no se te vaya a escapar Salta que salta mi negra, que bien que lo haces andar Y ti ya no de la rienda, si no quieres montar más ¡Arre, caballito! ¡Padre tiene mi hombre! Estaba caminando por las calles de Adrogué Cuando de repente esas voces escuché Comía un super pancho pero no podía creer Estaban los malditos detrás de la pared Entonces esas voces empezaron a sonar Gritaban fuertemente que se afeiten tu mamá Tu madre, tu madre, tu madre, tu madre Tiene bigote Tu madre, tu madre, tu madre, tu madre Tiene bigote, bigote, bigote Tiene bigote Tu madre, tu madre, tu madre, tu madre, tu madre Tiene bigote, bigote, bigote Tengo una gorra de cuero y juego al fútbol con ella Me emborrecho y tiro piña y la gorra no se me cae La gorra no se me cae Me subo en alas de avión, la brisa me arranca el pelo Y la gorra no se me cae 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 Y no se me caiga la gorra, junio Me gusta bailar de todo, empujo y busco problemas Me han dado flor de paniza y la gorra no se me cae 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 Conocí a mi novia en Catamarca Para el campo yo me tuve que mudar Y sus padres preocupados por mi traza Me exigieron varias pruebas a contar De repente me pidieron compromiso Que a las vacas debería ordeñar Y a ese buey que era mascota de la estancia De la barranca lo tendría que bajar Bajaremos ese buey de la barranca De la barranca bajaremos ese buey Bajaremos ese buey de la barranca De la barranca bajaremos ese buey Pasó el tiempo y seguía en Catamarca Con mi novia al final yo me casé Las vaquistas y las gallinas ya no existen Solamente en la barranca el viejo buey Bajaremos ese buey de la barranca De la barranca bajaremos ese buey Bajaremos ese buey de la barranca De la barranca bajaremos ese buey Ha pasado medio siglo en Catamarca Tengo nietos y disnietos por doquier Ahora hay rutas, rascas, cielos y aeropuertos Y en la barranca sigue firme el viejo buey Bajaremos ese buey de la barranca De la barranca bajaremos ese buey Bajaremos ese buey de la barranca De la barranca bajaremos ese buey Bajaremos ese buey de la barranca De la barranca bajaremos ese buey Bajaremos ese buey de la barranca De la barranca bajaremos ese buey Con San Pedro en el cielo ya me encuentro Tiene un siglo la historia que les conté Y volando por el cielo en Catamarca De esta gruda aún vivía el viejo buey Ahí viene ya el hombre de la bolsa Con ese hombre me asusta mi mamá Trae en su saco ratones y batracios Y rena cuajo y diarrea de verdad Sopa de gato, ensalada de babosas Y cucarachas para cocinar La nora me dice que me cuide Que eso no es bueno para mí Vení, métete para adentro Porque te quiere convertir Para hombre de la bolsa Que me quiero divertir Los chicos están muy preocupados Pues se quieren divertir Todos los chicos están muy preocupados Y hasta de miedo moquean la nariz Los que no saben que traen muchos regalos Y papelitos para repartir Y papelitos para repartir Bolsa de cuetes y mil rompecabezas Para que todos se puedan convertir La nora me dice que me cuide Que eso no es bueno para mí Los chicos están muy preocupados Pues se quieren divertir Para hombre de la bolsa Que me quiero convertir Los chicos están muy preocupados Pues se quieren convertir ¡Cumbia! Para hombre de la bolsa Que me quiero convertir Los chicos están muy preocupados Y eso no es bueno para mí Para hombre de la bolsa Que me quiero convertir Para hombre de la bolsa Pues me quiero convertir Pues me quiero divertir Pues me quiero convertir Pues me quiero divertir ¡Ah, sí, hombre de la bolsa! ¡Ay, ay, ay! Madre, esta canción es un homenaje para ti Que me has dado el ser ¿Recuerdas mi primer día de jardín? ¿Y recuerdas mi primer diente de leche? Madre Madre Y ahora Ahora tengo que decirte ¡Préntame cincuenta pesos! Que la vida ha sido dura Recuerda que soy triquito No me digas cara dura Te voy a contar Que tenías razón Cuando me dijiste No seas cabezón La única manera De ganar dinero Es con sacrificio Y con mucho esfuerzo No con ese grupo De vagos cumbieros Siempre estás nocheando Y al final paga tu mamá ¡Pero mami! ¡Préntame cincuenta pesos! Que la vida ha sido dura Recuerda que soy tu hijito No me digas cara dura Me haces sentir mal Me haces sentir mal Me haces sentir mal Por favor mamá ¡Mamá! Mami Préstame cincuenta pesos Que la vida ha sido dura Recuerda que soy tu hijito No me digas cara dura Recuerda que tú Siempre me decías Que aunque sea viejito Tu bebé sería Y hoy a los cuarenta Vuelvo aquí a tu lado No me desampares Pues estoy golpeado ¡Pero mami! Préstame cincuenta pesos Que la vida ha sido dura Recuerda que soy tu hijito No me digas cara dura Préstame cincuenta pesos No tengo para los vicios Yo me comprometo El mes que viene a trabajar Me haces sentir mal Me haces sentir mal Me haces sentir mal Por favor mamá ¡Mamá! Me haces sentir mal Me haces sentir mal Me haces sentir mal Por favor mamá ¡Mamá! Préstame cincuenta pesos Que la vida ha sido dura Recuerda que soy tu hijito No me digas cara dura Me haces sentir mal Me haces sentir mal Me haces sentir mal Por favor mamá Me haces sentir mal Me hace sentir mal, me hace sentir mal Por favor mamá, 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 mamá